En este video les daré una breve introducción al generador de estados financieros en Blitz Report. Así que vamos a abrir un formulario de Blitz Report. Y un informe llamado generador de estados financieros GL. Entonces hay una plantilla predeterminada y cuando ejecutamos el informe para la plantilla predeterminada, se abre una hoja de Excel vacía en la que podemos crear nuestro diseño de estado financiero. Y la tecnología ahora es un poco diferente para el Blitz Report, porque en los Blitz Reports tradicionales generan un archivo de salida completo de Excel en el servidor. Pero aquí la tecnología es diferente. Así que abre un archivo de Excel que tiene macros habilitadas, XLSM, y tiene una conexión con el servidor y tiene íconos de menú adicionales aquí. Y podemos usar estos íconos de menú para crear funciones en Excel. Podríamos, por ejemplo, recuperar todos los valores de las cuentas. Usemos esta funcionalidad de descubrimiento para recuperar los valores de las cuentas desde el servidor. Luego podríamos crear un informe financiero. Lista de periodos y selecciona un periodo, digamos, enero 08. Y entonces podemos extender el periodo porque no queremos ver solo un periodo. Nos gustaría ver todo el año. Así que extendámoslo hacia la derecha. Y qué más. También vamos a poner esto en negrita y arreglemos la primera fila. Pliega la fila superior. Y ahora podemos recuperar nuestros balances. Entonces aquí a la izquierda tenemos las cuentas. Cuentas principales y cuentas secundarias. Y aquí tenemos nuestros periodos financieros. Nos gustaría ver ahora los saldos. Así que podemos hacer clic en esta función de saldo. Y te abre una pantalla en la que podemos seleccionar los parámetros. Por ejemplo, el nombre del periodo que queremos de esta celda de Excel. Y siempre debe estar en la primera fila. Así que necesitamos agregar el signo de dólar. Y digamos el nombre de la compañía para... En este caso lo codificamos a 0.1 y la cuenta la podemos seleccionar desde aquí. Siempre desde la primera columna. Bájalo para equilibrar. Bien, tenemos nuestro balance. Copiemos la función en todas las celdas. Y ajustemos el tamaño y actualicémoslo. Y ahora la tecnología es diferente a Flitz Reports. Porque ahora hay una conexión de servidor. Pasa por todas estas celdas axiales y cuenta. Entonces, ves que tenemos 6420 celdas axiales. Para las cuales necesitamos recuperar los saldos. La conexión al servidor ahora carga los saldos desde el EBS. Y los recupera de nuevo en Excel. Bien, entonces aquí tenemos nuestros resultados. Y ves que tenemos muchas filas vacías que no tienen movimientos en 2008. Tenemos la posibilidad de eliminar los valores 0 como este. Y en esta hoja de cálculo podríamos profundizar más. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos los ingresos totales aquí. Por ejemplo, digamos que queremos ver los ingresos totales para los ingresos de hardware. Digamos que son 18.6 millones en junio. Puedes hacer doble clic en uno de los registros de saldo y luego se abre. Para profundizar primero en el nivel de balance. Y luego podemos profundizar más. Tenemos todas estas diferentes combinaciones de códigos. Y después podemos desglosa hasta el nivel de diario. Estos son todos los diarios. Aquí ves que tenemos facturas de ventas y cuentas por cobrar. Entonces, vayamos más a fondo para seleccionar filas. Y luego llegar hasta el nivel más bajo. Que es el nivel de transacción supletra. Y estos desglos se ejecutan informes blitz en el backend. Entonces, el informe es exactamente igual que el análisis de la cuenta GL en este caso. Y también tienes la posibilidad de crear plantillas y luego seleccionar qué columnas te gustaría ver. Así tienes la misma flexibilidad. Con Blitz Report puedes aplicarlo aquí. Así que este es el nivel más bajo. El nivel de sublibro. Con un registro para cada transacción. Primero todo él. Las columnas provienen del módulo del libro mayor. Así que segmentos concatenados. Importes de línea. Aquí tenemos nuestros segmentos del plan de cuentas. Y luego tenemos los importes ingresados. Importes contabilizados. Y más a la derecha tenemos la transacción. Datos a nivel. Empezamos desde la columna del número de transacción aquí. Todo lo que está más a la derecha viene del subdiario. Así que aquí tenemos que la fuente es la entrada de pedidos. Y tenemos el número de factura, fecha de factura y monto de factura. Y así sucesivamente. Y más a la derecha tenemos el número de orden de venta. Luego tenemos los nombres de los vendedores. Factura, reglas y también los números de clientes. Nombres de clientes y direcciones. Y al final tenemos un hipervínculo. Y este hipervínculo, cuando hacemos clic en él, abre la transacción nuevamente en Oracle. Así que ahora podemos abrir el formulario otra vez. Para esa transacción que hemos abierto en el archivo de Excel. ¿Ves? Esta es la factura con nuestra venta de hardware aquí. Así que esa es la funcionalidad fijada. Entonces, esta hoja de cálculo que acabo de crear aquí es bastante básica. Pero si estás familiarizado con Excel, puedes usar cualquier función, restar y básicamente cualquier funcionalidad estándar de Excel. Y puedes crear tu propio diseño. Así que es, déjame mostrarte un ejemplo. Esta era la plantilla predeterminada y hemos subido un ejemplo aquí. En mi declaración resumida, básicamente puedes crear tus diseños en Excel. Luego cuando el diseño esté completo, puedes subirlo al servidor para que otros usuarios también puedan usarlo. Y luego puedes o podrías mantenerlos en tu laptop también y entonces puedes. Podrías la próxima vez reconectarte desde tu laptop y luego cargar, actualizar los valores. Así que aquí este es un ejemplo un poco más sofisticado. Tener, por ejemplo, el margen bruto como un campo calculado. De los ingresos menos el costo de ventas. Básicamente así puedes crear tus propios estados financieros. Gracias por ver.